Bueno, queremos valorar esta decisión que ha tomado Carabineros y por el compromiso además del gobierno regional de construir el hangar en el aeródromo de Panguilemo para que esté permanentemente este helicóptero de Carabineros que va a permitir mejorar considerablemente la presencia policial, atender a las diversas emergencias que se producen en nuestra región y dar una respuesta rápida y oportuna. Y además, como me lo manifestaba el general Félix Flores, con el que tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema y visitar y conocer el helicóptero y el hangar, más los espacios que están destinados a los pilotos y al servicio de la aviación en la región, este helicóptero va a actuar también para rescates médicos. Ya se hizo un simulacro utilizando el helipuerto del hospital de Talca para tener los equipos coordinados y garantizar la seguridad de este transporte, pero evidentemente una de las cosas que nos manifestó la Fuerza Aérea en las múltiples emergencias que ha tenido en los últimos años en nuestro país es que los hospitales deben tener helipuerto. Y el rescate a través de este medio aéreo del helicóptero permite a veces salvar la vida de las personas que están sufriendo una emergencia, especialmente en este caso médica. Así que queremos agradecer a Carabineros, al General Director, felicitar al alto mando de nuestra región por este avance significativo para mejorar la seguridad y esperamos que en el corto plazo podamos ver aumentadas las dotaciones también policiales en nuestros retenes, en nuestras comisarías, porque una de las necesidades más urgentes que tenemos es darle tranquilidad a nuestra familia y todas estas medidas que tome la policía y Carabineros van en la dirección correcta. Por eso le reiteramos nuestro agradecimiento y felicitaciones por este gran avance para la región del Maule.